¿Por qué no considero a Gunther Hjalm como el mejor antitanque del juego? Bueno muchos lo conocerán por su otro nombre el Gustav, pero hablamos del mismo héroe. El héroe admito que es muy fuerte y la habilidad de destruir rueda de los tanques está muy bueno. ¿Ahora por qué no lo considero el mejor? Bueno hay muchos factores espero que sepan comprender y aclaro es mi opinión ustedes tendrán otra opinión y es respetable. Primero que nada su precio. Es muy elevado 6 puntos militares. Es muy elevado y no tendrás puntos militares para una defensa ya que no puedes enviar solo al héroe o te lo destroza. Segundo. Generalmente los camiones antitanque son muy topes. Primero son lento luego para fijar un objetivo se tarda tiempo y para preparar el camión otro tiempo más. En el caso de Gunther Hjalm tiene el doble de problema porque también fija de objetivo a la infantería. Y hay veces que no se decide a quién atacar a la infantería o al tanque. Tercero. Si es un antitanque porque atacar a la infantería. Eso es el peor error que posee. El el mayor pero reitero es el peor error que tiene. Al atacar infantería se distraerá super pero super fácil. La misión del camión antitanque son los tanques porque le ponen para atacar a infantería. Y lo malo es que no puede vencer a la infantería pesada como los Ranger o el escuadrón de guardia. Es suficiente que le distraigas un poco nomás y tu tanque estará sano y salvo. La única manera que será útil es que no se distraiga con la infantería. Y bueno aunque corrigieran la carta que solo ataque vehículos y tanque tampoco le consideraría el mejor. Por el precio y los camiones antitanque siempre son torpe y lento. Considero al fusil antitanque como el mejor de todos.